Y estamos viendo ahí a Fernando, sí, hablando con Michael Schumacher, junto a Mark Weber, Nira. Sí, es que es muy curioso porque Michael, o sea, Fernando estaba muy serio sin hablar con nadie, y Weber también. Y Michael es quien está distribuyendo temas entre los dos, ya se empiezan a reír, se han relajado un poco, porque los dos, te prometo que estaban de lo más concentrado, mirando al infinito, sin ganas de hablar con nadie. Y es Michael quien los está animando a los dos un poquito. Y ahora vemos que ya va a comenzar esa foto de equipo. El primero en salir, Fernanda Alonso, que recibe los aplausos de la gente que hay aquí, los curiosos que se han acercado a sacar unas fotos. Y ya empiezan a entrar el resto de pilotos. Y es que todavía no veo nada, estoy pendiente de que podamos tener señal internacional, la señal realizada ya de la FOM, pero en el momento solamente veo una grada. Ahora salen, ¿no? Ya empiezan a salir a la pista, ahora sí lo puedo ver yo. Muy serio Felipe Massa junto a Mark Weber, que tiene un problema en la dentadura o algo así, me ha dado la sensación. Van todos colocándose, la cámara que busca Michael Schumacher, siete veces campeón del mundo, pero que va a terminar esta temporada 2010 sin subir ni una sola vez al podio, sin ganar una carrera. Algo que no ha ocurrido en ninguno de los años en los que Michael ha estado compitiendo en Fórmula 1. Y si yo no calculo mal, creo que son 15 años, 15 temporadas en Fórmula 1, esto nunca había ocurrido. Vamos a Sebastian Vettel, muy relajado. La verdad es que a Vettelnira no le afecta mucho nada. Bueno, solamente cuando comete un error o lo de Turquía o se enfada con su compañero de equipo, entonces sí pierde los papeles. Pero así lo disimula bastante bien. Sí, la verdad es que incluso en cada carrera ha sido de los pocos que hasta el final nos ha atendido siempre después de este Travis Parade. Cuando el campeonato se va poniendo más emocionante, pues ya algunos desean no hablar. También es normal, tienen que estar concentrados y pensando en otras cosas. Y bueno, ya vemos que empiezan a coger posiciones. Y mira quiénes están pegaditos, Fernanda Alonso y Mark Webber. Es que la verdad es que la foto de este año es bastante curiosa. Por primera vez en la historia, cuatro candidatos al título de la última carrera. ¿Quién lo iba a decir, Antonio? En esa primera carrera de Bahrein, cuando todos decían que qué aburrida iba a ser la temporada. Sí, sí, que querían cambiarlo, que había que cambiar la normativa porque esto iba a ser un pestiño, que iba a ser todo muy aburrido, que iba a ser una procesión. Caramba, acertaron de lleno. Duró una carrera, porque luego ya a partir del siguiente Gran Premio todos lo olvidaron. Ahí lo tienen, a los cuatro, a los seis pilotos, los dos de Ferrari, los dos de Red Bull, los dos de McLaren, sentados ahí, los cuatro candidatos todavía matemáticos, justo en el centro. Ahí les tienen colocados. Mucho mono blanco, Antonio, porque fíjate, de Mercedes como gris, pero ahora aparece blanco, el color dominante. Y, por cierto, hubo una foto de equipo con los jefes de cada escudería el pasado viernes, a la que nos asistió Michael Schumacher, y dicen que lo hizo a propósito, que directamente pasó a ir. Tampoco estuvo en una escena, pero estaba declarando ante los comisarios, y Timo Bloque se equivocó del lugar y llegó tarde. Una cosa, mira, ¿están gritando ahí? Bueno, de vez en cuando alguien grita desde la grada, pero no son ellos los que gritan. No, no, ya me imagino. Es que no sé si les están coreando a los pilotos. No, no, la grada está bastante tranquila. No sé dónde sigo, yo oigo un grito ahora que se cuela por el micro, pero no sé, creo que es un solitario de la grada. A ver, vamos a escuchar a ver a quién llama. Si puedes enfocar la grada, Marcelo. Bueno, pues, bastante calmado. Si fuera esto Brasil, madre la que se estaba liando ahora mismo. Mientras tanto, ahí tenemos la foto, metiendo la fía a sus respectivos mensajes. Esta, por ejemplo, de hacer las carreteras seguras en esta campaña que tienen para reducir el número de víctimas en las carreteras de todo el mundo. Sujetando ese cartel, por delante, por detrás, estamos viendo esta foto, la cantidad de reporteros gráficos que quieren inmortalizar este momento. Aunque, evidentemente, la foto que todo el mundo desea es saber cuál va a ser la foto del campeón del mundo cuando termine este gran premio de Abu Dhabi. Bueno, se levanta el primero Fernando, ¿eh? Yo creo que Fernando se levanta. Venga, ya va, están. Vámonos. Vámonos. Y a partir de ahora, en teoría, tendría que haber Driver's Parade, pero, bueno, yo no veo ni... Sí, 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 hay camión aquí. Si Marcelo se puede dar la vuelta. Aquí tenemos el camión que llega justo ahora y los pilotos ya se dirigen a montarse en él y a dar esa vuelta al circuito. Que en este Jazz Marina sí que merece la pena, porque la verdad que lo que han hecho aquí es algo absolutamente impresionante. Sobre todo por la noche, cuando encienden todas las luces, parece que estamos en medio de una gran ciudad y aquí no hay nada. Solo desierto. Y, bueno, nada no. Desierto y este maravilloso circuito y el impresionante parque temático de Ferrari, el Ferrari World. Sí, lo que pasa es que no hay nada más. No, ya, pero bueno. En el futuro será mucho más completo esto, pero ahora mismo es un pedazo de isla de arena en la que...